¡Suscríbete al canal! Los mejores amigos del hombre poseen tres pares de párpados. En la Edad Media se utilizó a los grandaneses y mastines como perros de combate. Incluso llegaban a llevar armaduras. Los perros con rostros alargados, similares a los de los lobos, viven más que los que poseen caras más chatas, como los tipo bulldog. En Irán es ilegal poseer un perro como mascota. Los cachorros del perro nacen ciegos, sordos y sin dientes. Entrenar un perro policía de rescate certificado cuesta unos 10.000 dólares. Un perro puede detectar un sonido a cuatro veces la distancia que un humano. Las marcas en el hocico de tu mascota son únicas y pueden ser comparables a la huella digital de los seres humanos. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!